Buenos días, soy Paseo y va bien estudiando a ver y voy a hacer unos pequeños proyectos sobre lo que tienes ganado para guardar saludos a todos. ¡Vamos! Desde el punto de vista de la imagen institucional, es importante que mucha gente conozca todo lo que el colegio ofrece y lo que se realiza en todo el colegio. Dicemos que también mucha gente quiera venir a traer a sus hijos para que estudien acá en la psicología. Las expectativas es de mucha alegría porque, bueno, soy profesor nuevo y es una experiencia muy bonita y por lo tanto espero con ansias mostrar todo lo que se ha trabajado en el área de ciencias sociales. Bueno, las expectativas son las mejores para este año. En el departamento de educación física nos hemos implementado de una mejor manera este año con elementos novedosos para el entrenamiento deportivo. Lo que espero de mis alumnos es el compromiso que lo han ido demostrando a lo largo del trabajo en el área y lo que espero de ellos es su compromiso y su desenvolvimiento personal en el área de ciencias sociales y la exposición de lo que se ha trabajado. Bueno, en realidad me gustaría que los chicos aprendan sobre lo que vamos a tener ese día, que puedan ayudarse, que puedan ayudar a sus papás o algún familiar en todo el tema del entrenamiento personalizado y nada, que les ayude para que tengan un poquito más de herramientas en casa para poder trabajar su cuerpo. Hemos hecho una línea de tiempo donde estamos dividiendo la prehistoria, la historia antigua, la media, la modernidad, la contemporánea y en cada época pues vamos a dar a conocer algunos acontecimientos históricos importantes y lo más resaltante de cada época. Hemos preparado unos ejercicios para trabajar en casa, una rutina de entrenamiento con ligas, trabajo para caídas, trabajo en el fútbol, algunas también pesas para los pies, pesas para las manos, entonces es un trabajo muy dinámico que se van a hacer y que los chicos en realidad son los que van a dirigir este. Nosotros solamente estamos brindando el tema del apoyo y el tema de los materiales también. Buenos días, somos con los profesores del periódico y quisiéramos hacer unas preguntas sobre el día de las puertas abiertas. ¿Cuál es su objetivo para este día de las puertas abiertas? El objetivo de las puertas abiertas sería en primer lugar mostrar nuestra comunidad educativa de Beata y Melda, la oferta pedagógica del colegio y también para visitantes, para interesados del colegio Beata y Melda, también mostrar un colegio con una oferta muy excelente con una oferta muy excelente, no solo la oferta pedagógica, sino también las instalaciones del colegio Beata y Melda. ¿Cuáles son sus expectativas sobre él? Las expectativas son que podemos recibir muchos visitantes en este día, no solo de la zona aquí de Chaclacayo y Chosica, sino también de Lima y otras zonas. ¿Cómo ha partido la herramienta del colegio de los estudiantes y de los docentes educativos? Creo, como siempre, vamos a presentar a la comunidad y Melda, un ambiente muy bien preparado, con muchas exposiciones, con trabajos de los alumnos y también con una oferta culinaria muy delicioso. Por ejemplo, en el Café Estudio. ¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que todos los estudiantes participen sin excepción en las diferentes áreas de trabajo? Creo, creo, el día de puertas abiertas es estabilizado en nuestro cronograma del año escolar y es una oportunidad para el colegio a mostrar su oferta pedagógica. Y por eso, ¿quién puede mostrarse en primer lugar? Todos los alumnos y todos los profesores del colegio. ¿Podría un mensaje para los padres, su familia y el público en general para que vengan a nuestros colegios? Esperamos una gran acogida y déjense mostrarles nuestra calidad como colegio excelente y disfruten de un día cómodo con una variedad de ofertas a su disposición. ¡Vengan a pasarlo bien, a aprender y a disfrutar! ¡Están cordialmente invitados!